Hello, what happened? Pues que me voy a matar a un chaval con un cuchillo y lo voy a matar Como me cabre me pongo la canción de furia Hello, what happened? Primero lo destruimos Que asco, mira paso, canción de furia, vente Ven a por mi hijo de puta Lo mas falso tío Tío, intento tirar un tomahawk Y sin rodiar a la pared del garaje Del garaje RAKATA Uh, me echo la triple UAV Necesito imágenes Jejeje Jajaja Confirmo la banda Están todos arriba UAV en camino ¿Y si te dan a hacer el cross? No, me mata el puto se iba La puto se iba de los huevos El puto se iba 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 No puedo, a ver El del cuchillo El limito del cuchillo Para el oscuro Me he sacado otro Me he sacado otro Me echo A4 Una A4 cortada Paquete de ayuda hostil encima UAV hostil encima Pa' que se joda, tome No es pa' mi Hola, Espectro, tío Espectro 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 Espectro, Espectro No me da igual Hola Espectro Espectro En un paquete, tío Me voy a empezar a poner paquetes, tío Me voy a empezar a poner paquetes, tío Y lo cojo yo En mi me lo cojo yo Verás Lo estoy guiando Tío UAV Tú, tú, tú La QAFI Ya hace la QAFI Toma la jatada UAV en camino Ala, 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 ala vulnerabilities Home, alike 나 Me traguen aspectro Ay no rasgos Nooo que pena tengo otro espectro, tío Dame a mi Mai kami Maai nii Maani Otro espectro Venga Blancos fulminados, tío Y los negros no Joder, que no me deja Ahora Ala Otro Ala, corre Hola, me he sacado No se como esto A reventar No, no, no entres, no entres Que he encampeado Ode, que partida ha cao, no Os oyo Me salva Gracias, siempre me lo dicen todas No soy yo Sino tú Ostras, tú Que llego a los Qué pena, tío Llego a los 50, tío Ya coge el paquete que quiera No llegues a los 50 He tardado ahora Ahora quita el lardo A los de culo Ya está Espera No 45, 8 45, 8 Que fortidad, tío Sí, mira a los demás, tío Es que el nivel 5 ha quedado mejor que yo Bueno, y va canción de fulla Tomajo Madre mía, tío ¿Cuántos likes, tú? Al estudiar Espérate 16 likes A 16 likes Y subo Dos partidas Y si no, no vuelvas a jugar conmigo Hago un directo Si llegamos a 16 En una semana En una semana Llegamos a 16 likes Y hago un directo Esto es todo Suscribiros Dadle a like Y hasta pronto Chao, chao Chau